La música, como parte de los lenguajes artísticos, es un medio de expresión que favorece a los niños y niñas la sensibilidad estética, la apreciación y la manifestación creativa. A través de la música, ellos y ellas expresan y representan la realidad, la imaginación, sus vivencias, sus emociones. Dentro de este campo expresivo son particularmente la expresión vocal, la voz y el canto medios privilegiados de la comunicación y la expresión. ¿Quién no ha visto u oído a niños y niñas disfrutar cantando y repitiendo las canciones aprendidas? Por otra parte, el contacto temprano con la música tiene diversas implicancias en el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. Les permite acceder de manera más fina y robusta al mundo del lenguaje y por tanto permitirá a futuro desenvolverse con mayor éxito en el intercambio de información con otros. Por otra parte, les permitirá desarrollar habilidades interpersonales básicas que a lo largo de la vida facilitarán en ellos y ellas los aspectos sociales e identitarios propios de la vida en comunidad.